de los habitantes de Urabá fueron testigos de un fenómeno natural en el cielo llamado halo, un efecto óptico en forma de disco alrededor del sol. Expertos en estos temas consideran que estas apariciones pueden ser producto del cambio climático, dado que regularmente solo se pueden observar en climas fríos. Estas fueron las imágenes que camarógrafos improvisados captaron del cielo de Urabá. Se trata de un halo, fenómeno natural que causa un efecto óptico alrededor del sol. Esta luz es refractada por un fenómeno físico que se llama la refracción, refractada por los cristales de hielo, particularmente y mayoritariamente por un tipo de nubes que se llaman cirros. Dobla la luz o las ondas de luz, la refractan los cristales de hielos hexagonales y esto hace que se forme este aro iridescente. Según los conocedores del tema, hay muchas posibilidades de que este fenómeno haya ocurrido en Urabá como efecto del cambio climático, dado que generalmente solo ocurre en zonas frías. Que es muy curioso, sí lo es, y que cabe la pena hacernos este tipo de preguntas. ¿Será que la aparición de estos fenómenos en zonas donde no son tan frecuentes se esté haciendo más frecuente por cambio climático? Por temas de seguridad, científicos recomiendan ver estos fenómenos con protección en los ojos. Los médicos advierten que un halo, como el de Urabá, no está directamente relacionado con efectos negativos a la piel.